Es la bandera de los pueblos originarios de Sudamérica. Bueno, yo vengo desde Argentina a formar parte de la familia de Aquila Sunset. La familia de Aquila Sunset, eso es todo. Y bueno, gracias por hacerme parte de esto. Exactamente. ¿A qué te dedicas tú, carnal, Sebastián? Hago cocteles, hago malabares con botellas y unos cocteles padrísimos. Eso es todo. Ahora, venimos aquí a Morelia a tratar de trabajar y convertirme en parte de la ciudad. Bienvenido, carnal. Gracias. Entonces, ¿cómo decías? ¿Qué se llama esta bandera? Guipala. Sí. La bandera Guipala. Son los pueblos originarios de Sudamérica, tienen los colores del arco iris. Sí. Y bueno, tiene Bolivia, Perú, Argentina. A ver, ¿puedes sacar tantito tu mochila? Y aquí tiene otras stickers, ¿no? Unas que son las banderitas, ¿no? Por donde he estado, que es Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador. Los 100 años de Machu Picchu. 100 años de Machu Picchu. Sí. Fue una experiencia increíble. Y bueno, me faltan las de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Claro, bueno, pues a ver si conseguimos unas por acá. Sí, sí, sí. ¿Y qué te pareció la ciudad? Genial, fui al Centro Histórico, me hizo acordar mucho a Cusco. ¿Cusco? Sí, en Perú. En Perú. Ok. Toda la colonial, todo lo español, mezclado con los pueblos originarios de aquí de México. Es que hermoso, una mezcla de cultura muy linda. ¿Las artesanías, ya fuiste a las artesanías? No, no. ¿Casa de las artesanías? No he tenido tiempo, llevo dos días, así que ahora que me voy a quedar seis meses. Uff, perfecto. Vamos para recorrer. Te llevamos ahí. ¿Te va a hablar bonito? Pues chido. Así que muchas gracias. Eso es todo. Y nos esperamos acá en Tequila Sunset. Bien. Muy bien.